La mierda Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en modo avión. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en los teléfonos celulares. Bueno, acá estamos en el Strobel En condiciones bastante inusuales Las que todo el mundo sueña cuando viene acá Que es al mismo tiempo A veces un poco más desafiante Porque al estar tan plana el agua Los peces ven todo, detectan todo Y hay que ser muy prolijo para tirar Anticiparse, se pueden ver a los peces ¡Oh, boludo! ¡Ele Pokerroque, mira! Una configuración interesante para cuando el lago está así Es un dry dropper, una seca grande Una ninfa o algo más pequeño colgando abajo Bueno, y esperar O, bueno, líder largo, un streamer Mover un poquito Pero es un escenario ideal para interceptar peces Esperar en un lugar Verlos pasar y tirar Lo cual es una situación de pesca cargada de adrenalina Así que, bueno, eso es un poquito lo que Lo que se nos presentó hoy ¡Gracias! 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 Strobel no solo son truchas trofeo ¡Gracias! Está marcado literalmente por el paso del tiempo De antiquísimas culturas que han dejado su rastro grabado en la roca La vida aquí a veces se esconde, se disimula En ocasiones más evidente y explícita Pero siempre expresando belleza Desde un macato viano Hasta un simple y pequeño escarabajo O llamativas flores encendidas Todo nos pareciera indicar Que este remoto rincón del mundo Es mucho más de lo que sospechamos Bueno, acá seguimos en el strobel Estamos en el lodge nuevo de la luna verde Aquí con el grupo En el contexto de este grupo estoy haciendo un fly solo También Así que, bueno, muy interesante Ahora vamos a almorzar todos juntos acá El clima cambió bastante Pero ahora está muy agradable Muy agradable No hay viento casi acá Está un poco nublado Pero no hace frío tampoco Así que, bueno, vamos a comer algo Ahí Y después a la tarde vamos a ver El lago strobel tiene la última palabra Siempre Y después a la tarde vamos a comer Yo estoy pescando con un indicador Un indicador bastante novedoso Con una rosquita que se modifica rápido la profundidad Una ninfa colgada Una pesantel con patitas de goma Bueno, el día de hoy Un poquito más ventoso A la mañana estuvo más ventoso Después del mediodía Calmó bastante como está ahora Pero sigue nublado No hace frío Una linda temperatura Y bueno, nada Tuve la suerte de pinchar una plateada de las buenas La me picó ahí nomás Estaba tirando un poco más lejos de la orilla En una parte profunda Y la veo venir más cerca mío Entonces traigo la mosca ¿No? Para interceptarla Y bueno Con un poquito de movimiento Se interesó Dudó un poco Y después la agarró Y corrió Como corren esas plateadas Que es increíble ¡No 10 minutos! ¡Gracias! 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 Así que vamos a hacer unos tiritos más a ver si sale alguna otra, pero pero bien, igual con un clima increíble, espectacular, pescar el strobel así, muy muy agradable así que vamos a seguir un poquito más ¡Gracias! ¡Qué belleza, por Dios! Con mi pita stripeando ¡Gracias! 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 El alimento fundamental para que estas truchas lleguen a semejantes tamaños son los scats. Son pequeños crustáceos que abundan en estos lagos y lagunas, incluso se los puede ver a simple vista como en esta vertiente. Pero solo con revisar debajo de las piedras sumergidas, se nos revelará el verdadero secreto de estas aguas. Miles y miles de scats. Las truchas se congregan en las zonas rocosas y en las bahías buscando este preciado alimento. Sobre las truchas vale decir que las que realmente nos van a dar todo de sí son las famosas plateadas o cromadas, mientras que las llamadas zombies son las que debemos descartar. Truchas solitarias, heridas o agotadas luego del desobre, que solo necesitan un tiempo para recuperarse. Truchas solitarias, heridas o agotadas luego del desobre, que solo necesitan un tiempo para recuperarse. Truchas solitarias, heridas o agotadas luego del desobre, que solo necesitan un tiempo para recuperarse. Truchas solitarias, heridas o agotadas luego del desobre, que solo necesitan un tiempo para recuperarse. Truchas solitarias, heridas o agotadas luego del desobre, que solo necesitan un cambio de floresta. ¡Gracias! Bueno, acá en uno de los refugios que tiene Laguna Verde en distintos sectores del lago Tomándome un respiro del viento que fue incrementándose día a día Desde que se incrementó el viento empecé a pescar con streamers Antes estaba pescando con un indicador de pique grande y una ninfa abajo, un leech Y ahora con streamers en un lago un poco más agitado funcionó muy bien Un pique es muy bueno, de hecho hubo una tarde que tuve un pique atrás del otro Se me soltaron casi todos Pero bueno, esto es lo increíble de este lugar La verdad es una maravilla la cantidad y la calidad de los peces Después estuve también un poco en el río, así muy rápidamente Hice algunas imágenes muy básicas con el teléfono nada más Pero como para mostrar un poquito lo que es el río También con una cantidad y calidad de peces extraordinario ¡Gracias! 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 Así que bueno, seguiremos Seguiremos intentando acá en Laguna Verde Lodge Lagos Trobel ¡Gracias! 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 Bueno, hacer un fly solo implica bastante trabajo y planificación hay todo un montón de cosas que no se ven detrás de cámara necesitaría alguien que me filme cuando me filmo hay que imaginárselo nada más y el trabajo no termina cuando apago la cámara sino que después empieza toda esta parte que es el backup de archivos en la computadora en el lugar vaciar las tarjetas de memoria hacer el backup doble en un disco externo y en otro disco más que puede ser de la computadora y después ya una vez en casa clasificar todo el material en carpetas con nombres de mirar todo bueno nada es un trabajo pero un placer hacerlo es como un juego para mí y bueno cada cada vez que tengo la oportunidad de hacer uno un fly solo es bueno renovar todo ese entusiasmo de pescar y documentar la pesca así que bueno acá estoy ahora en este momento ya cerrando el viaje en laguna verde bueno en el caos que mi habitación porque es un caos total ahora ya guardando cosas este guardando todo el equipo las cañas armando la valija porque bueno ya ya se termina así que bueno un nuevo fly solo espero que les guste en un lugar que tenía muchas ganas de de filmar y bueno espero volver para hacer más acá y hacer nuevos flay solos durante durante la próxima temporada lo que sería un lugar que teníarics para hacer frío a ver un par de 100 segundos en un par de 800 de hambre bien y bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.